El ladrón se atoró en la ventana del baño y entonces la víctima se presentó y le dijo al dueño de la casa, por favor, hágame el favorcito de llamar a la policía. Aquí estoy. ¿Es todo? ¿Algo más? Soy santa, Chus. Estaba tratando de entrar en la casa para robar y eso no le quedó más remedio que para liberarse. Una mujer viuda durmió junto al cadáver de su esposo durante un año hasta que el mal olor alertó a algunos de los vecinos. Además, no recibía pago de alquiler en todo ese tiempo y pues tuvo que abrirle la puerta al cobrador. Y los patólogos ahora señalan lo anterior. Mira, en Estados Unidos existen 50 palomas contrabandistas. ¿Han sido entrenadas para burlar los bloqueos estadounidenses y contrabandear cigarros cubanos? Ese sí es, pues no es contrabando hormiga, es contrabando paloma. Alas. Tratan de sacar a un perro que cayó en una hondonada. Nada más que esa hondonada en Kimberly se llama Big Hole. ¡Uy! Un cráter artificial gigantesco con una profundidad de casi 200 metros. Estos son explotadores, ¿no? De minas que a veces siguen una veta y se van muy profundas. El perro cayó por motivos que se desconocen. Después se refugió en una saliente de la pared y nadó en el lago que hay en el fondo del cráter. Un equipo de rescate de 7 personas va a descender después, mutuamente, hasta que una sola persona llegue los últimos metros y pueda rescatar al perro. La operación se está desarrollando y puede durar horas. Además, un cantante, Kurt Darren, ¿desconocido? O nada más allá. Kurt Darren, se ofreció a pagar todas las operaciones. El rescate es muy difícil debido a la inestabilidad de la pared. Hay que dar de comer al perro porque está ahí desde hace 6 días. Además, ese big hall, gran agujero, es principal atracción turística de Kimberly. Es lo que queda de una antigua mina de diamantes. Está considerado el mayor agujero cavado por el hombre. El perro cayó y ahora intentan rescatarlo. Buena historia para la sección de variedades de todo noticiero. Un rayo cayó en la cárcel y mató a un preso costarricense de 21 años de edad. ¡Qué mala pata que te metan y luego que todavía te caiga el maldito rayo! Eso es plus. Esquicia divina. Jugaba al fútbol con otros reclusos en un área abierta, en una zona de baja seguridad. La víctima ingresó a la cárcel el pasado 25 de abril para una pena de 12 años. Jugaba con otros detenidos. Cuando quisieron atenderlo, ya había fallecido. En esa cárcel costarricense. Siete meses nada más duro ahí. Y ya. Se acabó. El rayo no te escapas, dice Mera. De la raya te libras, pero del rayo no te escapas. ¿Cómo? No, del rayo te libras, pero del rayo. Él ya lo cambió. Por esto. Un joven presumió en Facebook una hazaña. Metió un perro en un envase de plástico y levantó la fotografía sosteniendo en una mano la botella de refresco, al parecer de dos litros de capacidad, con el perrito a su interior. ¿Qué sorpresas trae la Pepsi? Ja, ja, ja. Se leía en la publicación. Imagínate qué estúpido que metió la mascota en ese envase. ¿Cómo fue posible? Por cierto, aquí hay otra información. El ayuntamiento de Pascuaro, que es donde ocurre el hecho, emitió un comunicado que condenaba el hecho. La autoridad asegura que el joven no labora para el ayuntamiento ni tiene ninguna relación con el mismo. El ayuntamiento de Pascuaro, porque lo había señalado él, manifestó su rechazo total ante el hecho tan lamentable. ¿Quién tiene usted? No trabaja con nosotros. Simplemente afirman los directivos. La fotografía es dramática, porque ayer ya dio la vuelta en todos los sitios. Y el tipo se está riendo, muy divertido, mostrándolo como una hazaña, el envase. No muy triste. Aquí es en donde todas las asociaciones de protección a animales tendrían que levantar la voz y exigir una sanción o un castigo para este joven. Es una amenaza social. La muerte el fin de semana de un surfista. ¿Son los que se deslizan en una tabla? Sí. La muerte el fin de semana de un surfista por el ataque de un tiburón blanco en Australia ha reavivado la petición de que se sacrifiquen todos los escualos que midan más de tres metros. Este hombre de 35 años de edad, Chris Boyd, en una de las playas, que también habían tenido como escenario un reciente ataque de tiburón, que es buscado precisamente por los cazadores. Pues es que ahí, ese tiburón tiene mucha fama de comehombres. Pues sí, pero eso de matarlos a todos es una barbaridad. En fin, los japoneses y los chinos matan miles de tiburones al año para quitarles las aletas. Y vivos los echan al mar, tal cual para que se mueran, pues no pueden navegar. Entonces, están en peligro de extinción muchas especies por este odio que les tiene el ser humano. Unas imágenes de un video muestran como una bomba explota a pocos metros de unos niños sirios en el momento en que en una entrevista contaban sus experiencias. Corren y se arrastran a gatas, pasa la nube de polvo y luego en un refugio están los mismos chiquitos riéndose y quitándose el polvo de encima. Quiere decir que están acostumbrados a este tipo de situaciones. Ya saben cómo reaccionar, pecho, tierra y a gatas se van. Y luego ya están ahí todos quitándose la tierra y riéndose y narrando las sensaciones. Gracias.